Yo, por ejemplo, nací y me crié en la chacra y yo, si estoy en el monte, bueno, tengo para comer, la tierra me da todo. Solamente lo que falta para nosotros es una política pública que valore la agricultura. Entonces con eso vamos a poder mejorar y va a crecer la agricultura y va a crecer el pueblo. Pero con cosas sanas, ¿no es cierto? Porque ahora está habiendo una linda política, aparentemente, pero una política para hacer plata con la vida de la gente. Eso no es transgénico, ¿no? Nosotros no queremos eso, nosotros queremos lo natural. Pero para ganar esa lucha tenemos que luchar entre todos. El que produce y el que va a consumir, también es el consumidor. Necesitamos la mano del consumidor. ¡Gracias!